¡Suscríbete al canal! Cinco soldados y un sargento, el sargento segundo marín, que hacían parte de la brigada 11 del ejército, que cayeron en un campo minado mientras adelantaban operaciones terrestres allí en esa zona. Reiteramos, Giovanna, que cinco eran soldados profesionales, uno era sargento, pero ahí en ese hecho también resultaron heridos tres soldados que fueron llevados al centro asistencial, al hospital del municipio de Caucasia, esto aquí en Antioquia. Y desde Noticias RCN le enviamos un fuerte abrazo, abrazo solidario a las familias, a los compañeros, al Ejército Nacional tras esta tragedia, este asesinato por parte de grupos armados. ¿Qué dicen las autoridades? Juan Fernando, buenos días. Hola, Giovanna. Hemos contado de Noticias RCN en las últimas semanas la crítica situación de orden pública en el Bajo Cauca, en el Nordeste y ahora en el Norte, donde se ha presentado esta lamentable tragedia, ocasionada por terroristas de las disidencias de las FARC, según han dicho las autoridades. Ocurrió en una zona veredal, en la vereda Coposa de Valdivia, en medio de una operación contra el Clan del Golfo, fueron atacados estos uniformados, pero por disidencias de las FARC. Son varios los grupos criminales en disputa territorial y en medio de este ataque han muerto, como ustedes lo han dicho, seis uniformados. Tres más están heridos, fueron remitidos al municipio de Caucasia. Seis soldados perdieron la vida al caer en un campo minado activado por el Estado Mayor Central de las FARC. Se trata del sargento segundo Diego Armando Marín López y los soldados profesionales Jason Gómez Chima, Jesús Manuel Caso Campo, Rodolfo José González Núñez, Andrés Steven Ramírez Castaño y Cristian Julián Torres Delgadillo. Otros tres uniformados se encuentran heridos y fueron trasladados al municipio de Caucasia. Los hechos se registraron en la vereda Coposa de Valdivia, Antioquia, en medio de operaciones contra el Clan del Golfo. El Ejército ha sido una violación flagrante a los acuerdos y protocolos establecidos en el cese al fuego acordado entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central. El Ejército instaurará una denuncia por violación al derecho internacional humanitario. El gobernador de Antioquia hizo un llamado a que culmine el cese al fuego. La paz no se consolida contemporizando con el crimen. La paz se conquista con el imperio de la ley, de la justicia y de las oportunidades sociales. A través de la red social X, el presidente Petro lamentó la muerte de los seis uniformados. Y en el municipio de Paez, esto es el departamento del Cauca, se registraron combates entre la columna Dagoberto Ramos y el Ejército de Liberación Nacional. En horas de la tarde fueron las disidencias de las FARC las que atacaron al ejército en el municipio de Suárez. Cinco artefactos de gran poder cayeron cerca de la base militar de Los Pinos.